¡Suscríbete! 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 Y la neta, tampoco hay que vivir ¡Arriba la suelterita! ¡Oye, va! ¡Canta, peregrina! ¡De que ahí estás con la que viene volada! ¡Y no me voy a ir en tu casa hasta que salga! ¡No te quiero olvidar! ¡No te regalas en la casa! ¡Y ya no me quieres! ¡Juro nuestra casita! ¡Y ya no me voy a ir en tu casa! ¡No te quiero olvidar! ¡Y ya no me voy a ir en tu casa! ¡Y ya no me voy a ir en tu casa! ¡No te quiero olvidar! 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 Gracias.